para el instituto, lo va a hacer cuello parado al frente de la pelota viene el centro, segundo palo, Castillejos, gol GOOOOOOOL 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 Castillejos GOOOOOOOL 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 Instituto Castillejos lo hizo un buen córner de cuello, lo tiró al segundo palo un fallo en el cálculo del arquero que le erró al manotazo pero presiona el segundo palo nueve el goleador Castillejos que se llenó la frente de gloria Instituto quiere, Instituto sueña Instituto lucha, Instituto empate el partido a los 84 minutos la gloria pone el 1-1 a Tequimes